Mirado sobre la calle principal del cantón Tierra Blanca de Chirilagua, en San Miguel, quedó el cadáver de Martín Fernández, conocido como El Piche. Este presentaba al menos siete impactos de bala. El fallecido se dirigía a la ciudad de San Miguel cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que lo asesinaron. La víctima, un señor de 49 años de edad, estaba a las 5 y 50 de la mañana, esperando un rayo, parece, para San Miguel, cuando personas desconocidas la dispararon en su cuerpo. ¿Qué se dedicaba a él? Él era agricultor. ¿Cuántas personas habrían participado en ese crimen? Están aproximadas de dos personas. ¿Se conocía a unos vecinos que pasaron en una motocicleta? ¿Cómo habría sido? Fíjese de que los vecinos únicamente dicen que escucharon la motocicleta y los disparos, nada más. ¿Las lesiones a dónde las presenta? Las lesiones las tiene en su cabeza principalmente. ¿Cuántos impactos querían? Aproximadamente cinco a siete impactos. Según los reportes, la víctima no tenía antecedentes penales y tampoco pertenecía a grupos de pandillas. Extraoficialmente se conoció que el ahora oxiso se dedicaba a la venta de droga en la zona. ¿Fíjese de que esta persona era uno de los que vendía o distribuía droga en el sector? Fíjese de que no, ese detalle no se tiene. Los miliares desconocen, no saben nada porque era una persona muy tranquila en el lugar. ¿No dicen si él habría recibido amenaza anteriormente? Dicen que no, que ninguna amenaza. ¿Esta persona tiene algún vínculo con pandillas o tiene antecedentes? Según los familiares y los vecinos, no, no tenía ningún vínculo con pandillas. Otro hecho violento que se suma a las estadísticas en el municipio de Chirilagua, en el departamento de San Miguel. Sobre los responsables de este nuevo crimen, las autoridades dijeron ya tender algunas pistas sobre ellos. Con imágenes e informe de Saúl Morales, Noticieros TVM.